¡Muy buenas a todos en Yurikis! Como podéis ver estamos aquí en un nuevo juego y ¿qué juego es? Porque la verdad que no se ve muy bien qué juego es, pero ¿qué juego puede hacer que yo no suba...? Bueno, la verdad que últimamente no sigo la serie muy a rajatabla, pero hoy tocaría The Conjuring, ya sabéis, o The Daredevil, que es como se llama ahora. Y este juego es Distrain 2, ¿vale? Distrain 2 salió ayer y hoy quería jugarlo y subirlo al canal, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con la nueva historia y a ver qué nos encontramos. Por cierto, me he puesto aquí a la parte de arriba, ¿vale? Para que no oculte nada. Vale, de momento va bien lo de la cámara. Me llamo Price. Mira, Price. Trabaja en McDade, Bratton & More, donde vi tuve uno de sus hogares. Vale, de momento no está implicado Distrain 1. No era para mí. He conocido a la señora Goodwin, una adorable anciana viuda. A la que eché de su casa. ¿Qué hago ser pre dentro de mí entonces? Dentro de todo se rompió algo. Nunca me reprochó nada. Yo nunca pude perdonarme. Sobre todo después de que ella muriera. Bueno, si alguien no ha visto Distrain 1, pues le están haciendo una buena en resumen, ¿vale? Puse el arma en la boca y decidí poner fin a todo. Vale. Así es como terminó. Prólogo. Razón. Me he dado la sonrisilla ya de Yuriki porque... ¡Hala! Mira, Price. Qué bien, qué bien. Como me gusta. En algún lugar de más allá, primera parte. ¡En algún lugar de más allá! Va a continuar la historia de Price. ¡Hala! ¿Qué ha pasado? Para acá está todo oscuro, ¿no? Eh. No, me voy primero para la izquierda. Ahí pasa algo. Ah, vale. Esto es nuevo. ¿Qué es este lugar? ¿Yo? No debería estar aquí. No debería estar vivo. ¿Puede orime alguien? Ahí pone orime, ¿no? Falta una... La... 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 La I debería ir a ir al otro lado, pero bueno. Vale. No lo entiendo. Maté el SIS para correr. ¡Ah! Vale. En el otro... Creo que no corría. ¿Qué pasa? Vale, vale. Yuriki continúa la historia de Price. Me gusta. ¿Qué pasa con ese señor? Hola, señor. Habla conmigo. Vale, me pongo aquí. Es para... Con objetos, acciones y personajes. Vale. Disculpe. ¿Te voy a decirme dónde estoy y quién es usted? Por supuesto. Mi nombre es Razón. Por desgracia, la respuesta a que es este lugar es complicada. Es fácil perderse, pero puedo ser tu guía, si así lo deseas. ¿Mi guía? Presta mucha atención a lo que te tengo que decir... A lo que tengo que decirte. Pero... Ese lugar es un sitio que ya has visto muchas veces. Veremos qué sitio es. Todo lo que verás aquí, incluido yo, formamos parte de ti. Estamos conectados. ¿Se supone que debo responder algo coherente? ¿Se supone que debo responder algo? ¿Se supone que debo responder algo? Jejeje. Entiendo lo desconceptado que debes estar ahora. Pero... ¿Qué es este lugar? ¿Una especie de sueño? Como te he dicho, esa es una pregunta que carece de una respuesta sencilla. Ahora mismo no estás preparado para entenderlo. Te he hecho un lío. Hace un momento estaba a punto de apretar el gatillo. Ja, ja, ja. Dudo que puedes explicar con palabras lo que ha pasado. Pero créeme, has acabado aquí por una razón. Yo solo quería acabar con todo. No podía vivir más conmigo mismo. ¿Por qué me he tenido que pasarme todo esto? Necesitas tiempo para asumir lo que ha pasado. Tus sentimientos están enmarañados ahora mismo. Necesitarás encontrar la manera de perdonarte. Solo así verás las cosas con claridad. No estoy seguro de poder hacerlo. Será complicado en tu estado actual. Pero puedes confiar en mí. Debes volver a encontrarte a ti mismo tal y como eras. Debes encontrar a esperanza. Es la única manera de que te recuperes. O sea que estamos hablando con razón y tenemos que encontrar a esperanza. Me siento abrumado. No sé si voy a ser capaz. Jejeje. Encuentra esperanza y todo cambiará. Yo supongo que puedo intentarlo. Es todo lo que te pido. Nos veremos pronto. ¿Vale? Pues nada, a buscar a esperanza. Vale. Entonces tenemos que ir para acá, ¿no? Se supone. ¿Dónde comenzó todo? Llamar al ascensor. Estamos en el primer juego. No ocurre nada. Disculpe. ¿Hay alguien en casa? Vale. Esto no sé si os sonará. A mí sí. ¿Hola? ¿Podría ver la puerta? ¿Ey? Para el ascensor, ¿no? ¿Y esto? ¿Qué demonios? ¿Me matan o algo? Vale, no. Parece que puedo andar entre ellos. Supongo que tendré que ir al ascensor. No. Al ascensor no. Se ha abierto la puerta. Igual que pasó. Pero esto pasó cuando... ¿Quién los...? Ese era yo hace unos años. Vale. ¿Vamos a correr? Vale. La mirada carmesí. Primera parte. ¿Tiene mal rollo que el primero? ¿O me lo parece? ¿Por qué estoy aquí? ¿Estoy muerto? ¿O estoy vivo? Si estoy en dos, no guarda totalmente el progreso de tu partida. Para salvar, acércate aquí. Vale. Vale. Puedo entrar ahí, pero voy a ir primero a guardar la partida. Eso es lo que signifique. La partida se ha guardado, significa eso que signifique, dice. Vale. Vamos a entrar aquí. No puedo. La puerta está cerrada. Esta sí. Esta sí se abre. Frío y calor. Examinar. Siempre me ha gustado estar cerca del fuego. ¿Qué es esto? Hay algo extraño comándose. Quizá pueda sacarlo dándole un golpecito con algo. ¿Por aquí puedo ir también? No me quería ir aún de ahí, la verdad. Vale, a ver. Por el otro lado no he mirado. Joder, se va cerrando todo. Esto va a hacer como un aseo. Y aquí, cuando voy para acá, no parece que le guste mucho que vayamos por ahí. Estamos en un baño nada glamuroso. ¿Honderte? ¿Y esto? ¿Y esto? No me digas que me van a meter persecuciones en Dish Train también. Una vieja y muriente lavadora. Te falta la rueda del programador. Guau, eso es lo que yo llamo una ducha erroñosa. Esa tubería parece sacarse fácilmente. Sácala. Vale, tenemos una tubería. ¿Qué está encontrado? ¿Para acá nada, no? No. Vale, déjame, que no quiero usar ningún objeto. Vale, con el palo podremos sacar esto, supongo, ¿no? ¿Qué será eso? Recoger. ¿Qué demonios es esto? Parece la rueda del programador de una lavadora. Pues nada, tenemos la rueda del programador de una lavadora. ¿Qué pasa? Se va abriendo espacio. ¿Qué es eso que acaba de moverse en la oscuridad? Se ha hecho más grande, ¿no? ¿El hueco? Si, ¿no? No sé, yo a la oscuridad ahora mismo no tengo ganas de ir. Vale, a ver. Rueda del programador. La pregunta se encaja aquí. ¿Cuánto puedes adaptar para girar la rueda del programador? He fallado. ¡No! No. No me ha dejado seguir, ¿eh? Vale, entonces supongo que es así. Y ahora seguirá así. Vale, perfecto. Vamos. Listo. Esperaré a que termine. ¿Qué pasa en la oscuridad? ¿Qué me hubiera sido ese ruido? Será mejor que me esconda rápido. ¡Uh! La criatura del miedo. Primera parte. ¿Cómo? ¿Criatura de qué? ¿Qué es eso? Hostia, me marrolla tú. Se ha parado delante del armario, ¿eh? ¿Qué pasa? Ya sé que es un juego 2D, pero... Es que la historia de Distraint es muy... El primero ya era muy bueno y... ¿Qué demora será esa cosa? El ruido de la lavadora debe haberla atraído. El ruido de la lavadora parece un reactor. Un cubito de hielo, pero si esto ya... Cubitos de contón. Cubitos con altitud. ¿Qué dice? Parece que tiene algo dentro. Objeto encontrado. Vale, tiene algo dentro. Pues supongo que tendremos que usarlo en la chimenea, ¿no? Para derretirlo. Ah, mira. La puerta me la habían cerrado. No me he dado cuenta, la verdad. Frío y calor. No. ¿Me tengo que esconder o qué? Sí, me voy de aquí. Me voy de aquí, que tiene toda la pinta de venir el monstruo. Voy a guardar rápidamente. Vale, voy a volver. Yo creo que aquí venía el monstruo, ¿eh? Un cubito de hielo. Apuesto a que se derrite en un momento. Usa esto. Distrain 2 yo creo que va a ser un poquitín más fácil porque ya me sé las mecánicas del 1, ¿vale? Había algo dentro del cubito de hielo. No, que no quiero usar eso. Quiero que lo cojas. Una llave, me pregunto. ¿Qué abrirá? Pues la puerta esta que tienes aquí, a tu izquierda, que está cerrada. Olegi. Ah, no. Esta no era la que estaba cerrada. La que estaba cerrada era la de antes. Aquí... ¿Eh? Examina. Me parece que hay algo detrás del sofá. Me pregunto si podré moverlo. Pues muevelo rápido que te tienes que esconder que viene el monstruo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Será mejor que le eche un vistazo de cerca. Ah, vale. Vale. Es para girar. Creo que falta una pieza. Sí, falta una pieza. Tienes razón. Vale. Para acá no debería haber nada. Con lo cual nos vamos de aquí corriendo. Uf. Se oye un ruido todo el rato. Yo guardo otra vez. Jinjurikis. Creo que era aquí, ¿eh? Voy a necesitar una llave si quiero entrar en esa habitación. Pues ya la llevas. Vea, puerta abierta. Pues nada, vamos para adentro. Vale. Auto engaño. Oh, vamos. ¿Qué pasa? ¿No hay nada aquí? ¿Y a dónde voy ahora? Auto engaño. ¿No será que tengo que atravesar esto? Bueno, voy a volver. Aquí hay un agujero en la pared. ¿No puedo pasar por ahí? ¿Eh? Rayos, ¿no había aquí una puerta hace un momento? No le puedo pegar con el tubo oxidado. Por ahí es por donde he venido, ¿vale? No, 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 no. Para allá no. Para allí no. Necesito la pieza, ¿vale? No. A ver por dónde se... A ver dónde puede ser que esté la pieza, claro. La lavadora ya no la marca. Y aquí no hay más cosas. Vale. Pues ya tenemos el primer... Este que tenemos que buscar. Aquí no hay nada más, ¿no? Por aquí no había nada. Estaba esto, pero no había más puertas ni nada por el estivo. El tubo oxidado no sirve para nada aquí, ¿no? Voy a quitar el tubo aquí. Vale. No me deja avanzar más a la derecha, ¿vale? Llega un momento que ya no te deja avanzar más. Por este lado supongo que igual. Sí. Vale. A ver, en la puerta hemos abierto con la llave, tiene que haber algo. Así que voy a volver allí. Vale. 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 Si no no va a haber nada, tiene que haber algo. Vale, me he metido en la oscuridad. No sé si será eso. Aquí hay algo. ¡Bú! ¿Ya te vas? ¿Sin despedirte siquiera? Lo siento, creo que no te conozco. Soy yo, tu viejo amigo, Codicia. No, Codicia, ¿qué dices? ¿Qué dices que no me conoces? Codicia. O sea, me tenía que meter en la oscuridad y en Yurikis. Pues si no lo hago sin querer. ¿Qué quieres de mí? Quiero que no me olvides. Que todo vuelva a ser como antes. Si de verdad quieres salir adelante. Necesitas, necesitarás mi crueldad. Escucha, ya no soy esa persona. Traté de cambiar. Es posible que sin ti no hubieses tenido éxito, pero... De lo que estoy seguro es que me habría... Habría tenido la mejor vida. Joder, me estoy nervioso y todo. ¿Una vida mejor? Idiota. Tuviste lo que te merecías. Deberías haberte quedado conmigo. Lo habrías conseguido todo. Puede que aún no sea demasiado tarde. Puede ser. Es todo tan desconcertante. Mira, justo podríamos... ¿Y ahora qué? Razón, viene razón. Codicia, razón, esperanza, miedo... Vaya, vaya, codicia. No estarás haciendo las tuyas de nuevo, ¿verdad? Razón, nadie te ha llamado. Aquí sobras. Silencio. Me disculpa por interrumpir de esta manera. Escúchame. Es cierto que él te ayudó a ascender en tu trabajo. Pero era joven. Aún lo eres. ¿Acaso sabías lo que querías? Creo que lo sabía. Tú lo sabías. Yo lo sabía. Todos lo sabíamos. Él me necesita. Y tú, razón, no puedes impedírselo. Solo conmigo el chico podrá saborear las mieles del éxito. ¿Con quién si no? En el fondo no estás del todo equivocado. Pero quizá no sea ese camino por el que él desea redirigir su vida. Tienes que confiar en mí. Ve y despierta a Esperanza. Él es el único que puede ayudarte. Espera. No escuchas sus bobadas. Vale. ¿Qué diablos? ¿Quién es esta gente? Esperanza, codicia, razón. Bueno, por ahí se supone que no hay nada. Vale, a ver si apareció algo nuevo por ahí. ¿Eso qué es? ¿El monstruo? Ah, no, vale. Bien, perfecto. Estaba claro que tenía que estar por aquí. Tengo la pierna demasiado corta. Nunca podré alcanzarlo. Pues el palo. El tubo oxidado nos va a servir para todo en este capítulo. ¿Vale, señor Iguis? No, pero menos para coger el objeto. ¿Qué diablos es esto? Tengo presidido de que lo voy a necesitar dentro de poco. Pues claro, ya. Lo necesitas ya. Si lo acabas de ver. ¿Qué pasa? La mirada calmesí, primera parte. ¿Otra vez? ¿Qué es eso? Como si estuviera pasando el tiempo, ¿no? Me ha apagado la luz. Pues muy mal. Eh, ahora ya se ve. No sé si irá a ver eso o volver por ahí. ¿Ya no está? Ah, ya no está, vale. Pues nada, vamos a llevar la pieza. Vale. Empieza a circular. Ahí está. Claro que está ahí. ¿Vale? Vale, primero tenemos que colocar la del exterior, poniéndola en el norte. Bueno, si os dais cuenta, pone norte, sur, este y oeste, ¿vale? Así que colocamos esa ahí y ahora ya colocamos las otras. Ahí. Perfecto. Listo, creo. ¿Y ahora qué? Pues ahora por aquí no hay nada. Supongo que será eso que hemos visto antes. Eh, se ha apagado la chimenea ahora. El fuego se ha apagado solo. Eh, nada tiene sentido. ¿Qué significa todo esto? La criatura de mí en segunda parte, ¿qué dices? Escóndete, ¿no? ¿Aquí? Te lo ruego, detente. Me han quitado... Me han metido los sofás en medio, ¿no? No te acerques más. ¿Qué? Ese es el miedo de Price, ¿vale? Supongo que el miedo va a ser como era antes. Aléjate de mí, por favor. ¿Qué? ¿Tengo que huir? No veo nada, ¿eh? No, me ha pillado. Vale, prólogo completado. Vosotros no lo veis, pero a mí me ha salido de aquí. Prólogo completado. Capítulo 1, agonía. Vale, vale, vale. O sea, que hemos completado el prólogo. Esto era simplemente el prólogo. ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. Esa cosa me había atrapado. Oh, Esperanza. ¿Dónde estás? Alucinación primera parte. No me cae nada. Vale, pero voy a llegar al siguiente punto de guardado y lo dejaré por aquí, ¿vale? ¿Estos son contratos? ¡Ah! Son contratos firmados por mis antiguos clientes. Señora Woodwind, señor Tyler. Por entonces no sabía lo que estaba en juego cuando les pedí que firmaran. Si tan solo pudiera... Vale. Vale, guardado. Pues Yen Yurikis. Hasta aquí va a llegar el primer capítulo de Distrain 2. Tiene muy muy buena pinta y la historia parece ser también muy profunda como en el 1. Así que nada. Me ha encantado de momento. Y nada, Yen Yurikis. Espero que os haya gustado a vosotros también. Si os ha gustado ya sabéis, suscribirse, activar la campanita y darle un buen like al vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo de Yen Yurikis. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!